¿Qué son las pruebas discolásticas? Se encuadra dentro de lo que sería la trombola estometría Lo que hacen es registrar los cambios cinéticos Durante todo el proceso de formación y inicio de coágulo Esto es lo que diferencia las pruebas discolásticas de las pruebas clásicas En las pruebas clásicas tenemos que andar viendo Qué prueba necesitamos para ir evaluando las diferentes etapas De ese proceso de coagulación Con las pruebas discolásticas Vemos desde que se forman las primeras fibras de felina Donde todavía no tenemos un coágulo consolidado Hasta la formación o consolidación De un coágulo firme y estable Y su posterior lisis Entonces con una única prueba podemos evaluar Todo el proceso de coagulación Por otra parte describen la interacción entre los distintos componentes del sistema monstático Como son los factores coagulación, filinógeno, plaquetas y sistema filinolítico Entonces con las pruebas discolásticas evaluamos tanto el componente plasmático Como el componente celular Cosa que con las pruebas clásicas de coagulación no tenemos Ya que en las pruebas clásicas se trabaja con plasma por en plaquetas Y en las pruebas discolásticas utilizamos una muestra de sangre entera Y es muy importante en el proceso de coagulación Tener presente el componente celular Por otra parte Pueden detectar diferentes fármacos Que influyen sobre la hemostasia En particular los anticoagulantes Como por ejemplo la heparina O los nuevos anticoagulantes orales Esto lo vamos a ver más adelante Pero después lo vamos a ver Como un alargamiento En el tiempo de coagulación En la trotem También evalúan en tiempo real Las características cinéticas y escolásticas del coágulo Que son las pruebas clásicas Que este monitoreo en tiempo real no se puede realizar Y brindan información cualitativa Y cuantitativa del estado de coagulación de una muestra sanguínea Cuando hablo de información cualitativa Sería el gráfico Que se lo conoce con el nombre del tomograma Y a la hora de información cuantitativa Son los distintos parámetros Que vamos a ver durante la clase Y cada uno tiene un valor numérico Y un rango de referencia normal ¿Cómo funcionan las pruebas colásticas? Esto para que entiendan más o menos Cómo funcionan el rotem A grandes rasgos El equipo trabaja con un set de cubetas Que sería esta la cubeta Y pistones Que son plásticos y son despertables En la cubeta En esta cubeta va la muestra de sangre entera En el principio Esa sangre estaba líquida Y se pone un reactivo Y se pone un reactivo Que según se quiera Por ejemplo Se quiera actuar Actuaría extrínseca Se utiliza parte articular Actuaría intrínseca Se usa ácido elástico Entonces según el ensayo Que uno quiera evaluar Hay distintos estudios disponibles Esta cubeta Con esa mezcla de reacción En un principio Va a ser líquida Luego a medida que comienza a rotar Este pistón que está acá Comienza a rotar Que oscila en un ángulo No importa si se acuerdan En un ángulo de más o menos 4,75 grados Este pistón comienza a rotar Y se comienza a formar el coagulo En el eje rotatorio En este pistón Tenemos en la parte superior Un espejo Que refleja un haz de luz Que sale de una fuente de red Y ese haz Va a ir a parar A un detector Que estaría por Por este sector Y ese detector Lo que hace es Transformar Esa información Rotacional del pistón En En un gráfico Que sería este Que sería el demograma En un primer momento Cuando yo pongo contacto De la sangre Que va a estar en estado líquido En la cubeta Con el pistón El cual se va a encontrar Oscilando En ese primer momento La sangre No le va a conseguir resistencia Por ende El pistón Va a oscilar libremente Y en términos de coagulación Significa que todavía No tengo un coagulo estable En términos de amplitud gráfico Como no es en este gráfico Va a estar Va a ser una línea recta Es decir No va a haber amplitud Luego a medida Que se va formando El coagulo El pistón Comienza a tener Cierta resistencia Para Generar Esas Oscilaciones Va a empezar A Aumentarse Este Amplio Amplitud O ancho De gráfico Es decir Que se está comenzando A formar El coagulo Muy importante También tener en cuenta Según Que parte De gráfico Estamos viendo Que va a estar Correlacionado Con Una Una Parte Del Proceso De coagulación Por ejemplo En un primer momento Va a estar Implicado Principalmente El factor De coagulación Que sería El tiempo De coagulación Luego Comienza a tener Más implicancia Todo lo que es Lo que nos da El ancho gráfico Que son Los componentes Que forman Ese coagulo Que son Las urinas Las plaquetas El factor 13 Que nos hacen Desestabilizar Ese coagulo Y También Me va a interesar Después Lo que Me desestabiliza Ese coagulo Es decir El sistema Estudio-lítico Que sería El sistema Plasminógeno Plasminógeno ¿En qué parámetros Tenemos Dentro del Trotem Tenemos Como primer parámetro El tiempo De coagulación O de Trotem En inglés Es el tiempo Que va Desde el comienzo Del test Hasta alcanzar Una amplitud De 2 milímetros Acá les comentó Lo que sería El primer parámetro De valor Lo que les indica Es la rapidez De formación De fibrina Es decir Que todavía No hay Coagulo estable Por ende Si estamos En la primera etapa Del proceso De formación De coagulo Esta primera etapa Va a ser sensible A lo que serían Factores de coagulación Y anticoagulantes Entonces Clínicamente ¿Cómo interpretamos esto? Clínicamente Si nosotros Tenemos un paciente Con Una prolongación De este tiempo De Coagulación Vamos a Vamos a tener Que evaluar Si sustituimos O no Ese factor de coagulación ¿Con qué lo sustituimos? O con plasma Fresco coagulado O con concentrado De factor de coagulación O si administramos Antíotos Para los anticoagulantes Por ejemplo Es muy común En las CCD En las cuales Para entrar en bombas Se administra Heparina Nosotros Si Luego De Antes de salir La bomba Se le realiza Al paciente Vamos a ver Más adelante En estudios Específicamente Leptem Nosotros Le revisamos Un leptem Y vemos Que paciente Todavía tiene Heparina residual Vamos a administrar Leprotamina O si el paciente Se encuentra Anticoagulado Con Por ejemplo Davidatran Vamos a tener Que administrar El antídoto Que sería Ida Ducismal El próximo parámetro Valvar Sería El tiempo De formación Del coágulo O CFT Es el tiempo Que transcurre Desde que termina El tiempo de coagulación Que sería La amplitud De 2 milímetros Hasta una amplitud De 20 milímetros Lo que nos indica Es la cinética De formación Del coágulo Por acción De platicos Reactivadas Y filina Entonces En relación Al proceso De coagulación Va a estar Principalmente Afectado Por la cantidad De tromina Generada Acordarse Que la tromina Es que me convierte El filinógeno En filina Cantidad De platicas Y nivel de filinógeno Entonces Si nosotros Tenemos un paciente Con un CFT Prolongado Habría que evaluar La administración De concentrados De filinógeno O filioprecipitados Que una unidad De filioprecipitados Nos emita Alrededor de 10 miligramos De filioprecipit O filinógeno O administramos Plaquetas O ambos Pero no solo Me interesa La prolongación De este parámetro Sino también Que un CFT Acortado Nos indica En un estado De hipercobulabilidad Que puede ser Por aumento De plinógeno Plaquetas O por un aumento De factores De coagulación Entonces nos puede Ayudar A ver si el paciente Está en un estado De hipocobulabilidad En un estado De hipercobulabilidad El próximo parámetro De evaluar Es muy similar Al CFT Que es el ángulo Alpha Que es el ángulo Formado entre el eje Medio Y la tangente De la curva De coagulación Que atraviesa El punto Amplitud De 2 milímetros Nos indica La cinética De la formación De coagulación También va a defender Va a ser sensible A los mismos factores Que mencioné En el CFT Y tiene una aplicación Clínica muy similar Nosotros tenemos Un ángulo Alpha Reducido Es decir Que al paciente Está costando más Formar ese coagulación Nos indica Un estado De hipocobulabilidad Por ende Al paciente De falta De crinógeno O clavietas O factores De coagulación Esta sería La interpretación Clínica Que tenemos que hacer Cuando vemos Un ángulo Alpha reducido O un CGT Por un lado En cuanto a La máxima Primesa del coagulo Es otro parámetro Muy interesante De evaluar Que nos va a hablar Principalmente De los componentes Que forman Ese coagulo Es decir Principalmente Las plaquetas Y el crinógeno Esta máxima Primesa del coagulo De lo que nos habla Es de la calidad Del coagulo Es decir Si yo tengo Una amplitud Máxima Disminuida La firmeza del coagulo Va a estar Disminuida Va a ser un coagulo Más pendiente A la lisis Y por ende El paciente Presenta mayor Riesgo de sangrado La aplicación Clínica de esto Si nosotros Tenemos un ancho Gráfico Nos representa acá Una amplitud Máxima Disminuida Habría que evaluar La administración De concentrados Cretinógenos Crioprecipitados Plaquetas O terapia Antifriolítica Así puede ser Que el paciente Esté elizando Ese coagulo Más pendiente Obviamente En el proceso De sistema De población Con distante Está relacionado Con la firina Plaquetas Y factor 13 Que es Que me Estabiliza Ese coagulo Si nosotros Tenemos deficiencia De factor 13 Este coagulo Va a tender A un análisis Más pendiente ¿Qué pasa Con este parámetro? Este parámetro Se suele Obtener A los Alrededor de los 30 o 40 minutos En el roten Y por ende Nosotros Clínicamente Nosotros Cuando estamos Frente a un paciente Con un sangrado activo Un politrauma No podemos esperar Estos 30 o 40 minutos A tener Este parámetro Entonces Se desarrollaron Amplitudes Más precoces A los 5 o 10 minutos Que se conocen como A5 y A10 Efectivamente Que son Parámetros Precoces Que nos van a permitir Tomar una decisión Terapéutica Más tempranamente Entonces Nosotros En la clínica Vamos a utilizar El A5 y el A10 La amplitud máxima Generalmente se utiliza Para el trabajo En investigación O en terapia Y por último El índice De lisis A los 30 minutos Y La lisis máxima Son Obviamente De parámetros De lisis El índice De lisis A los 30 minutos Es el porcentaje De lisis A los 30 minutos Calculado a partir Del tiempo de población Nos indica El porcentaje De pódulo remanente Y la máxima Lisis Es el grado De fúnel En lisis En reacción A la amplitud máxima Que nos indica El porcentaje De pódulo perdido La aplicación Vienta De ambos Parámetros Sería Administrar O no terapia Antifinimente En cuanto A las distintas pruebas Que tenemos Las podemos dividir en dos Que son las globales Y las complementarias Dentro de las globales Tenemos el X-TEM Y el IN-TEM Que son pruebas En las cuales Alquilaria Extrínseca Y las complementarias Van de la mano Con las globales Y nos sirve Para tomar una Revisión terapéutica Más dirigida En lo que nos Faltando En nuestro paciente Que son el X-TEM X-TEM Y el A-TEM Acá les dejo Un cuadrito Con distintas pruebas Y sus Los valores Los rangos Normales De referencia De los distintos Parámetros Según Un mensaje Que se acuerden De los rangos De referencia Normales Que se desaprenden Mente de memoria Es interesante Si el Bia Manía Tiene la posibilidad De tener un ROT Disponible En la distribución En el que trabajen Obtengan La palita a mano O bueno Se acuerden Más en los valores De referencia Vamos a comenzar Hablando del X-TEM El X-TEM Es la prueba Que evalúa La VIA X-TEM Z Por lo tanto Lo que se utiliza Como reactivo Es el captor tisular Que es Que nos va a activar Esta VIA X-TEM Si nosotros Pidiéramos un coagulograma Vendría a ser Como un TP Que es El TP En el que este paciente Es Que evalúa La VIA X-TEM Bueno Se exigna De deficiencia De deficiencia De factores De vida extrínseca Contribución De plaquetas De primógeno Inhibidores De hipertorina Hipertorinosis Y deficiencia De factor 8 No es exigna De deficiencia De factores No detecta Tampoco alteraciones En la fase primaria Y presenta Un inhibidor de parina De hasta 5 unidades Por mililitro El mismo reactivo Tiene este inhibidor de parina Por lo tanto No va a ser sensible Del X-TEM A la parina Hasta una concentración De 5 unidades Por mililitro Es decir Si yo tengo de parina A esta concentración El tiempo de coagulación De un paciente En el ROTEM No se va a ver afectado Por eso Es decir Que no es sensible El X-TEM A la parina Si el IN-TEM En cuanto al IN-TEM Obviamente Evalúa la VIA Intrínseca Su activador Es el ácido elástico Al igual que el El X-TEM Va a ser Va a ser sensible A deficiencia De los factores De la VIA Intrínseca A platicas De infirinógeno Hiperfibulisis Y deficiencia De factor 13 A la parina Aliciencia del X-TEM E inhibidores Ni de F3.000 Tampoco es sensible A deficiencia De los factores Y tampoco A detectar alteraciones En la Hemostasia Primaria El IN-TEM Vendría a ser Como un KPTT En las pruebas Clásicas De coagulación Que esto Me evalúa La VIA Intrínseca En la cocina Ahora vamos a hablar De las Pruebas complementarias Dentro de estas Que tenemos el X-TEM Que siempre Tenemos que Utilizar A sucio A un X-TEM Para poder compararlos El X-TEM Lo que se hace Se le agrega Citocaracina D En este compuesto Lo que hace Es bloquear Las plaquetas Entonces De esta manera Las plaquetas No entran En el proceso De coagulación Y se termina Formando un coagulo Principalmente De cirina Por eso Vemos que Las amplitudes Son tan distintas Entre el X-TEM Y el F-TEM Lo que hace Es representar Solo el componente De cirina Y podemos Tener Una evaluación Indirecta De las plaquetas Por ejemplo Si yo realizo Un X-TEM Y tengo Este ancho gráfico Esta amplitud Lo hice Un F-TEM Sabemos que El F-TEM Me mide Únicamente El cirinógeno Entonces Si tiene Un F-TEM Normal Es decir Que a la paciente No le da falta El cirinógeno Por ende Seguramente Deje faltar La plaquetas Y si En tanto Tengo un F-TEM Con una L-TEM Máxima Disminuida Básicamente De lo que Estén faltando A pacientes De cirinógeno Y no La plaquetas El F-TEM Por su parte Siempre Hay que Utilizarlo En comparación Con un In-TEM Lo que se hace Es Agregarle Parinasa Que la parinasa Es Que le graba La parina Entonces Si yo tengo Un tiempo De población Prolongado En el Intem Como es Este caso En este caso Tengo un tiempo De población Prolongado De 676 Segundos En el Intem Este tiempo De población Prolongado En el Intem Yo no sé Si es debido A deficiencias Factores De población O a Perciencia Anticobulantes Como la parina Entonces Yo le Reviso Un Intem En donde Le agrego La parina Que me Va a inhibir La parina Y corrige Este tiempo De población Esto quiere decir Que el paciente Está con Anticobulado Con heparina Entonces Habría que administrarle Protanina Si en cambio No me corrige Este TEM Esto Va a decir Que Seguramente Lo que está Dando el paciente Son factores De población ¿Cómo se calcula? Se calcula Con una razón Es decir Una división Entre el tiempo De población Del TEM Y el tiempo De población Del Intem Si es mayor A 0,8 Indica ausencia De parina No fraccionada Si es menor A 0,8 Indica la presencia De De parina No fraccionada Acá A modo De ejemplo Alguno Podría interpretar Este gráfico Con el que dice Por ejemplo Del Intem Y el FEM ¿Qué ven En este gráfico? Fíjense que tienen Tiempo de población Prolongado En el Intem Que luego En el EFTEM Este tiempo De población Se normaliza ¿Puede ser que Le hiciste Protamina? No O sea Acordate que Lo que nos evalúa El tiempo De población Es el de esta Primera parte De gráfico Es Si al paciente Le faltan O factor de población O si está Antecoagulado En este caso Con heparina Entonces Si en el EFTEM Lo que se hace Es agregar Heparinasa Que me inhibe La heparina Y yo tengo Un tiempo de población Prolongado En el Intem Y luego Yo le inhibe La heparina Y me corrige Este tiempo de población Es decir Se normaliza Es decir Que el paciente Está Con heparina Tengo Para mistral De protamina Para que se Normalice Ese tiempo De población ¿Se entiende? Preguntale a otro Barbie ¿Vos entendés? Tengo Igual otro caso Mirá En este otro caso A ver Barbie Pero no saltees Si no se entiende Que se quede En el Si no No tiene sentido Barbie ¿Vos entendés? ¿Se me escucha? Sí, decime Más o menos Lo que dice Santi Es que En todos Esos reactivos Le agregan Aceleradores Y factores Para ver Cómo está funcionando El coágulo ¿Sí? Cada uno De esos El Eptem El Eptem Tiene aceleradores Y reactivos Para ver Qué le falta Y qué le sobra Entonces Lo que explicó Santi Recién El Eptem ¿Lo entendés? Si uno está Uno está prolongado En el Eptem Y después En el Eptem Se corrige Se corta Sí Se corta Porque el Eptem Le agregaron Algo que inhibe La heparina O sea Si era la heparina Lo que le estaba Prolongando Al Eptem Vos le pones Un reactivo Que inhibe la heparina ¿Qué va a pasar En el Eptem Donde le pusiste Ese reactivo Que inhibe la heparina? Se va a corregir El tiempo Se va a corregir ¿Qué pasa si no se corrige? Vos le pusiste el inhibidor de heparina Y no se corrigió en el Eptem ¿Qué te quiere decir eso? Ese es el segundo caso Que no era la heparina Que no era la heparina Era factores Que había déficit de factores De la coagulación De la vía intrínseca Por ejemplo Entonces Eso hace Cuando vos medís El Intem con el Eptem Si corrigió No Entonces Lo que dijo Charles Está medianamente bien Es para ver Si le ponés o no Protamina Porque si no corrigió Con la heparina Si no corrigió Perdón En el Eptem Si no corrigió Quiere decir Que no era por la heparina Que estaba alargado En el Intem Entonces ¿Por qué le vas a poner Protamina? Le vas a agregar Una Con movilidad De pacientes ¿Se entiende? Sí Sí, sí Bien Este último caso Este último caso Tengo un tiempo De acumulación Prolongado En el Intem Que luego en el Eptem Si bien disminuye Sigue estando prolongado Entonces ¿Qué puede estar afectado En este caso? Y también Que tenga El tema Con los factores De la acumulación O sea En este caso O sea Si me corrige Parcialmente No me corrige No me vuelve A la normalidad De la acumulación Y lo interpretamos Como que Está con Deficiencia de factores Pero también Que está con heparina Claro Corrige parcialmente En el caso De arriba En el B Sí Es por deficiencia De factores En el primer caso Se ve por Preficiencia de heparina Sé que es Complejo Y Pero Nada No es que Lo pones a leer Y Sentás Sí Sí Básicamente Es para Es para Decirte Si Tienes que usar Protamina O si el problema Es algo de la acumulación De los factores Actores Para realizar una terapia Dirigida en el paciente Y no Darle Protamina al pedo Digamos Exactamente Vamos Si Vemos con los otros Igual más adelante Va a haber también Otros Otros casos El 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 Siempre se utiliza Comparado con el 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 Lo que se hace es agregarle Acidocamio exámico Como sabemos es un Antiquirio Alítico Por lo tanto Mirá En este caso Por ejemplo Si yo tengo Si yo cuando largo Un X-TEM Me encuentro Con este X-TEM En el cual se ve Como La amplitud Llega hasta Un cierto punto Y después Comienza a cerrar Es decir Hay Firmiolysis Entonces El Uptem Me sirve Para discernir Si esa Lisis Es debida A Hiperfirmiolysis O por ejemplo A una deficiencia De factor 13 El factor 13 Lo que hace es Establecer Misecoagulio Y Si es debido A una Hiperfirmiolysis En el Uptem Esta Esta Lisis Va a corregir Porque yo Le estoy administrando Un Inhibidor De esa Firmiolysis ¿Se entiende? En cambio Si es por una deficiencia De factor 13 Este El Uptem Me va a dar patológico Este estudio Me pareció Interesante Porque Es un estudio Retrospectivo Que Cortó pacientes Alrededor de 2000 pacientes En el 2002 Y 2005 En el En el cual Se Quería evaluar La La Especificidad Dimerod Para Para La Hiperfirmiolysis Lo que se vio es que Solo Casi el 2% De los pacientes Con dimerod Elevado De casi 2000 pacientes Solo 40 1,8% Tenían Hiperfirmiolysis Esto ¿Qué me quiere decir? El dimerod Si bien es Es decir Un paciente Con Hiperfirmiolysis Va a tener El dimerod Elevado Pero no es Específico Un dimerod Elevado Puede verse A Millones de causas Puede ser Un T Puede ser El mismo trauma Filúrte Que Un Elevado Santi Me parece que No es específico Pero es 100% Sensible O sea No existe Un paciente Que tenga Hiperfirmiolysis Si no tiene El dimerod Aumentado Por lo contrario Un dimerod Aumentado No te dice Que sea por Hiperfirmiolysis ¿Sabe lo que es El dimerod No sé Algunos De los chicos Vos No sé quién está El dimerod ¿De qué? Porque si no sabes De dónde es No van a ser Porque está aumentado Creo que me acuerdo Que el dimerod Era un producto De la En la coagulación De lo que es La fibrinolisis Una vez Que se suma De la coagulación De la fibrina Está bien Es uno De los De los productos De degradación De la fibrina ¿Sí? Porque tienes Porque tienes El fibrinógeno Cuando tienes Degradación De fibrinógeno Consumes Fibrinógeno Y tienes La degradación De la fibrina Que es cuando El plasminógeno Te destruye La plasmina Te destruye La fibrina Eso produce Dimerod ¿Sí? Que son dos Dos dimeros De la plasmina De la fibrina Que se llama Dimerod Cuando hay mucha Fibrinolisis Van a aumentar Obviamente El dimerod Continúo Entonces Bueno Como comenté Anteviamente Entonces El dimerod Si bien es Sensible Si el paciente Con Una hiperfibrinolisis Va a tener Aumentado el dimerod No es específico Porque El dimerod Puede estar aumentado En muchísimas situaciones Que le están Concienciando al paciente Entonces se vio Que con el ROTEM Es el gol estándar Para el diagnóstico De hiperfibrinolisis O una lisis prematura Del coagulio Como todos sabemos Las transfusiones Desbalanceadas O masivas Más una hemorragia En el curso Aumentan el riesgo De coagulopatía severa O coagulopatía O coagulopatía En el paciente Cuando es muy importante Tener pruebas Para guiar Nuestras transfusiones Lo ideal Es Realizar una combinación De criterio clínico Pruebas clásicas Y pruebas Biscolásticas Para ayudarnos A guiar nuestras transfusiones Según lo que Esté necesitando El paciente En ese momento Y no realizar Transfusiones Masivas E innecesarias Que nos van a aumentar La morbi-mortalidad Pues en qué ¿Qué nos dice La evidencia En cuanto a En qué escenarios Clínicos Se vio Que El roten Tiene Su mayor utilidad Uno de estos escenarios Principalmente Se dan la cirugía Cardiovascular Donde Muchos estudios Demostraron Que los requerimientos Transfusionales Disminuyeron En pacientes Cuyo tratamiento Fue basado en resultados De pruebas discolásticas En comparación Con los que se siguieron Con pruebas clásicas También Este otro estudio Demostró Que Comparó La terapia Transfusional Guiada Con pruebas discolásticas Versus pruebas clásicas Los pacientes Que siguieron A través de pruebas clásicas Hubo mayor Pérdida sanguínea Si bien Esa mayor Pérdida sanguínea Entonces Fue compensada Con Un aumento Transfusional Las pruebas Discolásticas Lo que Demostraron Es Una disminución En las transfusiones Que se perversa Al paciente Debido a una mayor Eficiencia Es decir Nosotros guiábamos Nuestras transfusiones Como dice El paciente Requería realmente Algún Determinado Factor de apoblación O no Entonces Por ende Las pruebas discolásticas Mostraron Mayores índices Posseparatorios De Deshantilidad de Exígeno Discolación Cirada 2 Menos tiempo De ventilación Posseparatorios Y tiempo de internación Menos mortalidad 6 meses Y obviamente Si la gente Está menos tiempo En En el hospital Va a disminuir Los costos En los niños Otro Otro De los señores Pintos En los que Tiene Demostrada su utilidad Se ha Entraje antepático Lo tenemos El hígado Producido La mayoría De Tartores de población Lo que se vio Es una Mala correlación Entre las pruebas Clásicas Y las pruebas Discolásticas Se demostró Se demostró Que el 60% De los trazados Con pruebas Discolásticas Dentro de Rangos Normales A pesar de Que las pruebas Clásicas Sean Anormales Es decir Las pruebas Clásicas Nos arrojaron En un estado De poco Pero un 60% De esos Pacientes Con pruebas Clásicas Anormales Tenían pruebas Discolásticas Normales Entonces Se vio Que se estaba Transfundiendo A pacientes Que no lo Necesitaban Realmente Entonces Las pruebas Discolásticas Nos va a ayudar A evitar Transfunciones Inensarias Y también Nos permiten Una detección Confiable Y temprana De la Hipofilinofinemia Y la Hiperfineumisis En este tipo De pacientes Otro De los Que hay Mucha evidencia Es en el Paciente En trauma Que ya ves Donde Más necesario Podría ser El roten Se vio Que el uso De la Trombolastometría Como Pontoster Que es Las pruebas De cabecera Que se realizan Ahí en la En el mismo Momento En el paciente Se vio Que Reducen La hemorragia Y sirven Para el manejo Transfuncional Llevando Obviamente A una reducción De la expresión Innecesaria De productos Alogénicos En nuestro Paciente También Estos otros Estudios Demostraron Que Una transfusión Masiva Llevada Por Trombolastometría Versus Llevada Por Puras Condicionales Se vio Una disminución De la mortalidad En aquellos Que usaron Pregulas Discolásticas Del 19 Versus El 36% En los pacientes Que fueron Llevados Por Puras Condicionales Este Gráfico Me parece Muy Muy interesante Y fácil De comprender Para que Se lleven De fácil Interpretación Si nosotros Tenemos un Tiempo De coagulación Prolongado Es decir Cuando todavía Se está formando El coagulado Nos habla De deficiencia De factores De coagulación Entonces Le vamos a Administrar O Concentrado De factores O Plasma Preconcidado Que tiene Factores De coagulación Para reponer Los mismos Nosotros Tenemos Un ángulo Alfa Disminuido En Las Pras Discolásticas Vamos a Administrarle Filinógeno Cómo Reemplazamos Este Filinógeno O Administramos Directamente Concentrado El Filinógeno O Crioprecipitado Una unidad Me va a Aguntar Alrededor De 10 Miligramos Címetros El Filinógeno Por otro lado La otra Parte Gráfico A Interpretar Es La Amplitud Del Mismo Como dije La Amplitud Del Gráfico Está Representada Principalmente Por Plaquetas Y Filinógeno Si yo le Rehice Un Rotten Me da Una Amplitud Disminuida Vamos a Rehice Un Fipten Es Una Prueba Complementaria En El Fipten Lo Que Hacía Era Indirme Las Plaquejas Entonces Si El Fipten Me ha Alterado Me ha Disminuido Que Vamos a Reemplazar De Filinógeno Entonces Administramos Concentrado Filinógenos O Crioprecipitados Si En Cama El Fipten Me da Normal Es Es Cuábulo No le Falta Filinógeno Le vamos a Administrar Plaquetas Es Muy Deseo Y Por Último Vamos a Ver La Lisis De Cómo Está La Lisis De Cuábulo Si Tiene Un Lisis Excesivo Es 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 El Gráfico Comienza A Disminuir Radicalmente Vamos a Administrarle Un Antifinal Lítico Como Es El Acido Tralexion Porque El Paciente Está Está Frente En el último Scenario Clínico Tiene Una Alta Evidencia La Moraxia Postparte En la Justicia La Sociedad Internacional De Trombosis Dismostasia Recomienda El Uso De Pruebas Discolásticas Como La Metrometría Que Reduce Sangrado Y Transfusiones Innecesarias Teniendo Como Ventaja La Rapidez De Esta Prueba Y También Las Decisiones Transfusionales Guiadas A Traves Discolásticas Se Ve Que Son Al menos Tan Eficaces Como Las Pasadas En Tests Clásicos De Laboratorio Y Para Terminar Voy a Poner Algunos Casos Las Imágenes Lo mejor Que las Pude Poner Son Estas Pero Bueno La Primera Imágen Que viene Aquí Arriba Es Un Extend Extend El Extend Y El Extend Esto No Lo Les Digo Este A Modo Estilo Pero Este Es Un Para Comparar Con Los Más Este Es Un Rotem Normal Están Todos Dentro De Los Parámetros Normales Tiene Un Tiempo Normal Una Amplitud Máxima Normal Y No se Ve El Isis En Ese Co A Me Podría Interpretar Este Gráfico Que Que Le Podrían Ver Alterado Parecería Ser Como La Amplitud La Onda Alfa Creo que Se Llama La Que Está Alterada Perfecto Está Alterada La Amplitud Tanto En El Extend Como En El Intend Entonces Se Le Realiza Un Filtend Para Ver Si Esa Amplitud Alterada Es Debida A Plaquetas O A Estrinógeno Este Filtend Que Te Parece En Comparación A Normal Parece Ser Más Tener Mayor Amplitud En Comparación Al Que Mostraste Antes Es Un Filtend Normal Es 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 Que No Le Está Faltando Filinógeno Este Paciente En Particular Está Faltando Plaquetas Vamos A Administrar Plaquetas Se Entiende Sí Después Tenemos Otro Caso Dejás Santi En La Anterior ¿Qué Les Parece La 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 Vía Extrínseca El Tiempo R O La O El Tiempo De Formación Del Coágulo ¿Cómo Está Prolongado ¿No? No Yo creo que está normal Está normal Está normal El tiempo O sea que La iniciación Del coágulo Cuando le ponen El factor Tisular A La Sangre Le ponen Factor Tisular El coágulo Se empieza a formar En un tiempo Bastante Acorde Bastante Bien Entonces Eso por lo menos Está diciendo Que la vía Extrínseca Los factores Cada Pendiente Están bien O sea que Ese paciente No tiene Por ejemplo Acenocumarol Guarfarina O no le faltan Factores de la Coagulación De la vía Extrínseca Porque el coágulo Se inició bien Después le faltó Amplitud Ángulo Alfa Entonces El problema No son La vía Extrínseca Ese paciente No tiene Acenocumarol Por ejemplo El problema Fue Las plaquetas ¿Tenés Algunos Antis De que le falte Factores de la Coagulación De la vía Extrínseca O que está Anticoagulado? Sí, sí, sí Bueno, sí Este otro Muy parecido Al anterior ¿Cómo lo podrían Interpretar? También Fíjense en el FISTEM ¿Cómo está? Y me dicen ¿Qué le administra Bien a este paciente? Claro Ahí en el FISTEM No cambia Digamos Sigue estando Patológico Claro O sea Este paciente ¿Qué le administra bien? O sea Fibrinógeno Habría que administrarle O factor de acumulación Factor de acumulación No Factor de acumulación No porque Es decir Esta primer parte De gráfico Está normal Entonces sería Fibrinógeno Claro Lo que tiene alterado Es la amplitud Es decir Lo que me forma Es el coagulado Lo que me estabiliza Plaquetas Y frimógeno El FISTEM Lo que hace Acordate es Tiene bien las plaquetas Y tiene un sistema Patológico Cada vez Más Mito Tiene una amplitud Disminuida Entonces está alterado Le falta Fibrinógeno Lo que está haciendo Le vamos a dar O crío precipitado O Fibrinógeno ¿Te entienden? Sí Le queda claro Acuérdense Cuando la amplitud Está alterada Vos podés decir Che La amplitud Principalmente ¿Quién la hace? El El Fibrinógeno Y las plaquetas Si está alterada Porque está Que tiene una amplitud Baja ¿Vos cómo podés saber Si son las plaquetas O si el fibrinógeno? La única forma De saberlo es Inhibiendo las plaquetas O sea, digamos Vamos a dejar al desnudo El fibrinógeno A ver cómo está Entonces ponen un reactivo Que inhibe las plaquetas Y vos ves Cómo está el fibrinógeno Si el fibrinógeno Está muy Muy descendido O sea, te va a dar Un hilito Vos vas a decir Bueno, la amplitud Estaba alterada La amplitud La primera que vimos Que estaba alterada Es por el fibrinógeno Pero si yo inhibo Las plaquetas Y en el FIPTEN Veo que el fibrinógeno Está normal Es decir No es tan hilito Sino que es Es mucho más grueso Está normal Digo, no El fibrinógeno está normal Entonces la amplitud Estaba disminuida A costa de las plaquetas ¿Sí? ¿Se entiende por qué Por qué se necesita El FIPTEN Para dilucionar Si eran las plaquetas O el fibrinógeno Para ver lo que Estaba disminuyendo La amplitud Bueno, seguí Este otro gráfico Obviamente ¿Qué me está mostrando? Parecería tener Como una hiperfibrinolisis ¿No? Perfecto Perfecto Entonces al paciente Nos va a servir Para evaluar La hiperfibrinolisis El FIPTEN Entonces este Acá abajo A la derecha ¿Y cómo ¿Cómo ven el FIPTEN En este paciente? Normal Perfecto Corrigió La hiperfibrinolisis En este FIPTEN Lo que se hace Yo le dije Se ha administrado Un antifibrinolítico Entonces Si corrigió Con el antifibrinolítico La paciente Vamos a empezar a Administrarle Hace un examen Para que me corrija Esta hiperfibrinolisis Si no me hubiera Corregido Solamente sería Una deficiencia De factor 13 Por ejemplo El factor 13 Acuérdense Que es el que Estabiliza El coágulo De fibrina ¿Sí? El factor 13 Lo estabiliza ¿Y este último caso? Y ese sí En el INSTEM Parece tener Prolongado El tiempo de la ovulación De inicio Perfecto ¿Y en el FIPTEN ¿Qué ves? Parece normal ¿No? Bien Corrigió Entonces ¿Y qué pensás? Por ahí Está con Heparina ¿Puede ser? Perfecto Es que heparina Acordate Que en el ECTEN Le pusieron Inhibidores de la heparina Entonces la heparina Ya no puede hacer El efecto Por eso se corrige Yo ahora Les voy a mandar Uno que Que sea con el Con el ECTEN Prolongado El tiempo R Prolongado El típico caso Del paciente Anticoagulado Con aceno Ocumarol Que tiene El tiempo R O el tiempo De formación Del coágulo Muy prolongado Porque ahí está La vía extrínseca Acá en el INTEM Acuérdense Que era la vía Intrínseca ¿Sí? Cuando en el ECTEN Está prolongado Es más que nada La vía Extrínseca Ahora Ahora le voy a mandar Y después El que hace Rota En todo el Tiempo Que no es Nuestro caso Porque acá En Mar de Plata Hay pocos lugares Donde hay Y en donde hay Lo usan Para cirugías Muy puntuales Entonces Pero el que hace Rota En todo el Tiempo Ve la imagen Y ya sabe Lo que le falta La forma De 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 Falta No hace No les hace Falta Ni estar Viendo En los Números Ni nada Es muy Es muy particular Cada forma De Que tiene El El Gráfico Bueno Fantástica La clase De Santi Muy linda Muy didáctica Y sobre todo Este tipo De clases Es por ejemplo Cuando ustedes Quieran Leer algo En cuanto a La coagulación De De pasarle Plasma Pasarle Todo está Guiado Por Rota Te van Todos los Algoritmos Para guiar Una terapia De 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 Hemo Componentes Está todo Guiado Por Rota Entonces Si no saben Rota No van a saber Leer todo ese Tipo de Algoritmos Que son los Que están Actualizados Ya Ya Las 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 Pruebas Clásicas No están En desuso Porque en la mayoría de los Lugares Sobre todo Acá en Argentina Tenemos Las Pruebas Clásicas Pero cuando Vayan a leer O actualizarse En algo Los Algoritmos Son todos Guiados Por Rota Entonces Si no Entienden Esto Les va a costar Mucho Estar Actualizados Con todo el tema De la Coagulación Demonstraza Y demás Bueno Gracias por la clase Santi Muy linda Te mando un abrazo Chau 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 Chau